Y escuchemos a Yamilé cómo este bono de Yo y Mis 3, de Yo y Mis 27, por qué verdaderamente le metiste la seriedad, el empuje para poder ser hoy en día una ganadora y una persona que representa, que sí se puede maximizar este apoteósico y superlativo plan de compensación de For Life con el programa de lealtad. Cuéntanos. Gracias, Giovanni. Buenos días para todos. La verdad es que me siento súper contenta de poder estar acá. Yo siento esa energía poderosa de todos los que estamos aquí en esta sala y quiero aprovechar primero que todo para darle las gracias a Giovanni por este espacio. Yo le decía un poquito por el chat, todo lo poderoso que ha sido esa formación con personas como yo. O sea, particularmente puedo decir que conectarme a sus capacitaciones, puedes escuchar sus audios, cada vez que sé que hay un evento de zen y él va a estar allí, pues yo obviamente soy la que más edifica ese evento porque sé lo poderoso que es esa transformación a través de su conocimiento y de su sabiduría. Toda esa parte educativa ha ayudado enormemente a que yo pueda irme conectando a este equipo paso a paso y a esta oportunidad y de esa manera pueda ir transformando mi mentalidad y desde un principio, cuando conocí este proyecto ya hace varios años, uno de mis sueños más ardientes, se podría decir, era dejar de cumplir horario. O sea, yo no quería seguir siendo empleada porque lo fui durante 20 años. Y desde que era empleada tenía un sueño, que era poderme comprar un carro, pero no quería comprarme un carro con crédito, como lo hacen la mayoría de las personas. Más del 80% de la gente de este país compra un carro a crédito. Y pues yo eso no lo quería hacer porque ya estaba hipotecada con la casa y no quería seguir hipotecando más mi vida. Por eso cuando yo conozco esta oportunidad y conozco el equipo, yo dije, pues aquí lo que hay que hacer es aprender. Aprender porque realmente no tenía el conocimiento de cómo se hacía un negocio de redes de mercadeo. Porque como les digo, yo como profesional tradicional me había educado, era para eso, para trabajar para otros, para trabajar para las empresas. Y ahí fue cuando yo dije, pues aquí hay que pegarse 100% al sistema educativo, es aprender, pero lo que sí tuve claro era que en este proyecto me iban a enseñar a vivir una vida diferente. Y yo dije, bueno, yo tengo que hacer la promesa de Ford Life, una de esos ejemplos de promesa de Ford Life, que es edificar vidas. Desde que salió el bono de Joe Inistre, yo desde ese momento entendí lo que era poder generar un ingreso adicional rápidamente, dentro de lo que ya estaba ganando en la construcción de mi red. Por eso fue que cuando yo vi ese bono de Joe Inistre, yo dije, esta puede ser la posibilidad de comprarme ese carro rápido, como yo quería, de contado, ¿verdad? Yo recuerdo que la primera vez que yo me gané el bono de Joe Inistre estaba doble. ¿Y cómo está este mes? Doble. Este mes también está doble. O sea que yo sé que este mes muchos de los que estamos acá ya estamos pensando que ese sueño que tenemos pendiente lo podamos empezar a materializar, ¿cierto? Y yo recuerdo que cuando con mi mentor Wilson Zapata, que ha sido determinante en mi vida y sobre todo en este proyecto, lo que hicimos a principio de mes no esperamos ni al día 5, ni al día 10, ni ya cuando se iba a cumplir el programa de lealtad, sino que lo hicimos desde el día 1. Nos sentamos a planificar cómo lo podíamos lograr y lo evaluábamos permanentemente. O sea, nos conectamos en energía. Y por ahí dice un principio de éxito que cuando dos o tres o más personas se unen con un mismo propósito, pues las cosas son mucho más fácil lograrlas. Entonces yo empecé a trabajar por ese bono. Ya inicialmente teníamos casi una estructura de 2009 desarrollada. En aquel entonces yo todavía era diamante. Logramos ese bono del YMIS 9, pero trabajamos tan determinadamente que rápidamente logré el presidencial y logré ganarme el bono del YMIS 27 también doble. ¿Qué significó eso? Que después de haber logrado esa presidencial, sostenerlo, esos bonos del YMIS 9, yo reuní toda esa plática, muchachos, toda. Y yo me compré mi carro. Más un poquito que tenía ahorrado. Significa que hoy mi carro... Ustedes saben que hay veces cuando compramos carro de cariño le ponemos nombre. ¿Cierto? En la familia yo les digo que ese es mi carro por la... porque realmente así ha sido. O sea, el carro que hoy tengo, casi el 80% lo pagué con los bonos, con los viajes, porque en aquel entonces estábamos en pandemia, entonces yo decidí que me lo pagaran y junté todo eso. Miren, yo recuerdo cuando yo era del sector corporativo, ejecutiva del sector corporativo, muchos de mis compañeros me decían, cómprate un carro, cómprate un carro, ¿por qué no te lo has comprado? ¿Qué esperas para comprarte un carro? Y yo veía en ellos que todos tenían carro, pero estaban en corte causa. Y yo dije, no, yo no quiero eso. O sea, quiero tener una vida financiera un poco más tranquila. Que si mi hijo me dice, llévame así, me caucho días, yo lo pueda hacer y pueda seguir con la calidad de vida que llevaba, no porque tuviera que comprarme un carro, seguir pagando cuotas, tuviera que dejar las otras cosas de mi vida normal. Entonces, yo les quiero decir que hoy por hoy, otro de los propósitos que yo he tenido al hacer este negocio es no faltar a las convenciones de Portland. Desde el 2015, yo no he faltado a una sola de las convenciones de Portland porque entiendo que esa es la inversión más importante que yo puedo hacer para transformar mi mente y mi espíritu. Hoy por hoy, con los bonos que nos hemos ganado, ya tenemos para comprar los pasajes para la convención del próximo año. O sea, solamente estoy esperando que haya otro mejor precio para comprarlos ya. Lo que yo les quiero decir, muchachos, es que una de las pasiones mías es también viajar. Y yo he visto cómo en esta oportunidad hemos podido hacerlo. El año pasado nos pudimos dar cuatro vacaciones. Este año sé que nos vamos a dar tres, ya llevamos una. Esperamos que Fornay nos pague otra por ahí cerquita. O sea, pero de verdad que eso ha sido lo que yo he hecho. O sea, no he hecho nada extraordinariamente mágico, pues, porque ustedes saben que aquí el sistema educativo nos dice paso a paso cómo lo tenemos que hacer. Yo creo que todas estas capacitaciones que recibimos, toda esa información, todo ese conocimiento de Johanny y muchos de los mentores que tenemos en este proyecto, el doctor El Niño, pues, la manera como podemos agradecer que ellos tan generosamente quieran ayudarnos en esa formación es a través de las acciones y que esas acciones nos lleven a resultados. Y ahí es cuando cada uno de nosotros nos volvemos ejemplo de eso que dice tanto nuestro sistema educativo y nuestra poderosa plataforma Fornay, que es transformar vías. Entonces, eso es lo que quería contarles un poquito. Espero que aquí haya gente que quiera comprarse un carro recortado, aquí haya gente que quiera viajar, porque realmente somos una realidad de que sí se puede. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias.